señores estamos aquí en el cementerio nacional de morobis este es el nuevo cementerio de veteranos en puerto rico y es donde de ahora en adelante los nuevos la gente que muere ahora y que no tiene una fosa ya en el nacional en bayamón van a estar internados aquí en este en este cementerio primera vez que vengo aquí es que estoy aquí para enterrar a mi amigo feliz ver lópez que fuimos como hermanos nos criamos juntos fuimos a la escuela juntos fuimos al ejército juntos nos retiramos más o menos la misma con la misma tiempo en el ánimo de 30 años sargentos mayores los dos bueno una cosa tremenda y pues aquí estamos aquí estamos ya estacionados un sistema bien controlado muy bonito allá está la carretera principal es bastante fácil venir aquí es mi primera vez por eso estoy haciendo este vídeo así que se ve alrededor